¿Cuáles son las muestras que organizamos en la Dirección de Juventud? Las muestras que organizamos en la Dirección de Juventud están dentro del marco de lo que se llama difusión. Venimos haciendo muestras desde hace varios años, esta vendría a ser Difusión 2014, en la cual invitamos a artistas jóvenes, que ya han pasado fácil 400 artistas desde las primeras muestras que hemos hecho, porque en cada muestra invitamos a tres, incluso a cuatro artistas. Y bueno, desde hace ya tres años que venimos ininterrumpidamente haciendo muestras de arte y muestras de foto también, durante todo el año. La idea fundamental es promover, difundir, que muchos chicos que están estudiando arte puedan armar su primera muestra, bueno, muchos han empezado acá y después han continuado en otros lugares y han visto que es muy bueno empezar en un lugar que les abre las puertas y que se sienten cómodos. Me gusta, me gusta mucho. Yo pinto también, entonces es como... pero muy linda, muy buena. Me parece una excelente idea, es lo que hace falta justamente. Porque hay mucho talento joven suelto por ahí y bueno, merecen tener la oportunidad de mostrar sus obras. No, me parece muy bueno la verdad. Me comentó un amigo y él hace un curso de fotografía acá, así que nada, me dijo y vine para acá. Me encantó exponer acá, fue una sorpresa que me contactaran. Yo disfruto mucho de esto de pintar, es algo que me gratifica. A mí uno de los temas que más me llevó a pintar fue hacer retratos, el tema de pintar rostros. El espacio está buenísimo, me parece una increíble oportunidad y me parece bárbaro que se incentive a los jóvenes a pintar. Ellos se sienten cómodos acá, tienen un lugar donde pueden exponer, no tienen la presión de ser un lugar donde les exigen todo un... o sea, nosotros les exigimos cómo tienen que estar montadas, determinado cómo tienen que estar las muestras, pero no sienten esa presión de lo que es mostrar en un museo y para hacer la primera vez ellos pueden ver la respuesta de lo que es la gente y la familia. Solamente escribir a la dirección de mail o pasar con una carpeta, con sus datos, con la idea que tenga. Pueden surgir cosas interesantes, pero siempre estamos convocando a los chicos, o sea, el lugar es de ellos.